10 de la noche hoy 11 de abril año 2020 estamos en plena pandemia global por coronavirus y esto cristilla vigilia de pascua desde el pesebre del huila zona urbana en el emblemático templo san jose pues ustedes la podrán mirar vía digital a través de arroba por apá digital en la parte superior vía youtube está pasando el enlace las personas que nos pueden seguir vía youtube para que ustedes puedan mirar la bendición de este templo y era la época del padre ricardo tubar caquimbo datos históricos memoria digital o por apencia sagrada que se pueden llevar desde se puede registrar desde arroba por apá digital ya está aquí los prefíteros revestidos seminaristas de la diócesis de garzón también de la comunidad de los ardorinos con sede en la ciudad de garzón ya todos sabemos que es la capital diosesana y del departamento del huila es la época siendo párroco el presbítero julio césar checón las abril de la sociedad se pueden registrar desde arroba para que la prensa se caiga y le acuBlue de la cooperación que se puede registrar desde arroba que la universidad se merece y le acuono que el gobierno de la gente se puede hallar hasta el punto alto y se ver en la zona inclinada y se puede registrar desde arroba queолeta el grupo de los ardorinos con sede en la zona inclinada y luego no se puede registrar desde arroba Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Luz de Cristo, de vos gracias a Dios. Luz de Cristo, de vos gracias a Dios. Luz de Cristo, de vos gracias. Luz de Cristo, de vos gracias a Dios. Luz de Cristo, de vos gracias a Dios. Luz de Cristo, de vos gracias a Dios. Luz de Cristo, de vos gracias. 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 Esta es la noche en que vuelve a liberar nuestros padres de Egipto. Esta es la noche en que vuelve a liberar nuestros padres de Egipto. Esta es la noche en que vuelve a liberar nuestros padres de Egipto. ¡Victoriosos! O admirarle todo ese tristeza de nuevo. Hoy compararte perdona y la verdad. Rescataré ese amor. Has sacrificado a mí. Sin el pecado de agarrar, Cristo nos había rescatado. ¡Suscríbete al canal! 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 Como el fútbol es suave, se comporta con la estrella del cielo. Fue un cuerpo encendido, el cruceo me cambiaba, que es la estrella que no conoce el paso. Es Cristo único, resucitado, resucitado. Venga a poder, es Cristo único, resucitado, resucitado. Amén, amén, amén. 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 Amén.